Muy buenos días, ¿cómo les va? Primer programa del año de Los Siete Locos, temporada 2016, año número 29 de Los Siete Locos. Aquí venimos nuevamente con toda alegría a este querido canal, a empezar un año con nuestros artistas, nuestros escritores, nuestros poetas, tanta gente relacionada con la cultura que tiene tanto para decir en este país y que se le da poco espacio, lamentablemente, en los medios. Hacemos lo posible desde acá para difundir lo más que podemos, porque por suerte tenemos mucho, tenemos mucho para difundir en la Argentina. Yo quiero empezar el programa recordando a tres personas importantes del área de la cultura que murieron ahora en este último tiempo, hace poquito. El primero fue Aldo Ferrer, gran economista argentino, persona realmente valiosa de este país. El año pasado estuvo, él vino varias veces a este programa, la última vez que vino, que fue el año pasado, en 2015, estuvo toda la hora, vio que cada tanto hacemos un ciclo, vamos mezclando, pero a veces invitamos a una persona para hablar toda la hora, y estuvo Aldo Ferrer acá. Así que en el último bloque vamos a pasar un pedacito de esa charla para recordarlo, pero quiero recordar también al crítico Rafael Esquirru, que murió también ahora hace muy poco. Rafael Esquirru fue el fundador, fue un crítico de arte importantísimo, pero fue el fundador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en los años 50, 56 creo. Usted vio ese museo del que tanto hablamos en el programa, en la avenida San Juan, que actualmente dirige Victoria Northson. En este momento hay una muestra muy exitosa de Marta Minujín, la Menezunda, que sigue, sigue un tiempo más, así que todavía la puede ir a ver. Ese museo maravilloso que tenemos en la ciudad fue fundado por Rafael Esquirru, que murió también hace unos días, y por último a Rómulo Machó. Machó, que murió la semana pasada. Son tres grandes muertes en el ámbito cultural, tres personas grandes, pero que han dado mucho. Machó, qué sé yo, tuvo éxito desde que empezó, desde muy joven y después trascendió mucho con el grupo Nueva Figuración o Otra Figuración, con Deira, con De la Vega, con Luis Felipe Noé. Bueno, vivió en muchísimas partes del mundo, ganó la beca Guggenheim. Tuve una carrera realmente importante y brillante, es uno de los grandes artistas argentinos. Yo lo quiero recordar, hace unos años en el Museo de Bellas Artes, del que vamos a hablar hoy en el programa, porque está Andrés Duprat, su nuevo director, pero se hizo una muestra sobre todo el grupo Nueva Figuración y lo que representaron en la década del 60. Y estuvo acá en el piso Luis Felipe Noé, recordando esa etapa con Machó, con Deira, con De la Vega. Vamos a ver un pequeño fragmento. Nosotros queríamos hacer una cosa que superase la división entre abstractos y figurativos. Por eso Nueva Figuración. Sí, nombre que nunca hicimos una exposición con el nombre Nueva Figuración. Eso nos lo dijeron. Los críticos le pusieron el nombre. La única nombre que nosotros utilizamos para la primera exposición fue Otra Figuración. Y después todo el resto con el nombre de nosotros cuatro. Lo que pasa es que en la primera quisimos invitar a otra gente y unos por abstractos, otros por figurativos nos dijeron que no. Porque había una gran división en ese momento entre abstractos y figurativos. Había una división así tan tajante que yo no voy con el otro. El propio Fran Van Riel me contaba que se recordaba de peleas físicas en la galería entre unos y otros. Hoy parece mentira la cosa. Hoy parece mentira. ¿No es cierto? Bueno, otro gran personaje Luis Felipe Noé. Ahora salieron dos tomos. Una especie de obra completa, trayectoria de Yuyo Noé. Así que seguramente lo podríamos invitar acá a que venga también toda la hora. Como hacemos con los grandes personajes. ¿No es cierto? Tiene tanto para contar. Bueno, ahora nos vamos al corte. En el próximo bloque, María Sáenz Quesada. Nuestra primera invitada del año. Ya volvemos.